Luna 29 de marzo, hoy una vez más como todos los días cumpliendo las instituciones tuyas estamos haciendo un gran despliegue hoy de más de 30 unidades del Estado de Carabobo primero cumpliendo las medidas de bioseguridad y le pedimos a las comunidades para que también cumplan con este requerimiento de la bioseguridad hoy vamos a estar en San Diego, en Huacara, en Mariara, en Puerto Cabello, en Los Guayos, en Libertador en San Joaquín cumpliendo a más de 9.000 familias que vamos a atender hoy con este gran despliegue su batallón, el batallón del comandante Nicolás Maduro el batallón de nuestro gobernador para ir directamente a las comunidades con un despliegue importante atender al pueblo aquí estamos gobernador, no nos rendimos, en Carabobo nosotros estamos trabajando de lunes a lunes sin descansar, haciendo lo que usted ha prometido este es el gran despliegue gobernador seguimos trabajando aquí en este Estado seguimos en la calle con todos nuestros 9 plantas fijan en todo el Estado, vimos con 16 cuantos móviles de barrio en barrio, de urbanización en urbanización, atendiendo a pueblo ¡Mar a transmite muchas de las comunidades! ¡F complejas! ¡Vamos a durar la cara con sus jóvenes! ¡Vamos a dar una mano! ¡Vamos a las técnicas del sitio héroe! ¡Vamos, vamos a cantar laけ! ¡Vamos, vamo a la pinta marcha! ¡Vamos a la torre! Gracias por ver el video.